Desde junio hasta la fecha ya se han registrado 35 incendios forestales, perdiendo 533 hectáreas de bosque en la región del Maule. Para prevenir esto, CONAF, ONEMI y empresas privadas realizaron la primera campaña Carretera de Prevención de Incendios Forestales, lugar donde se han incrementado considerablemente los incendios forestales en el último periodo. Las personas al transitar asociadas a la carretera en algún momento se pueden descuidar con algún fósforo mal apagado o un cigarrillo que aún está encendido. Si lo arrojan a la vía pública se puede iniciar la combustión de algún pastizal. Hoy día tenemos que tener presente que las temperaturas están siendo cercanas a los 30 grados Celsius con una velocidad muy baja y eso puede facilitar el inicio de un incendio. Un aumento explosivo que va de la mano del hombre para prevenir estas catástrofes, CONAF ya cuenta con un equipo altamente capacitado para el combate contra el fuego. Bueno, nosotros tenemos una dotación de 230 personas en total como organizaciones para la protección contra incendios forestales. A eso sí, obviamente, se suman recursos que puedan provenir los sectores de otras regiones. Cada vez que se requiera, también recursos, cuando se dedica a una situación de alerta, nos aporta la ONEMI. Mientras que ONEMI tiene un plan establecido para este tipo de emergencias. Existe un trabajo conjunto que se llama Access4, que está relacionado con todas las campañas de prevención y toda la reacción que se hace cuando se puso algún incendio. Está coordinado con las direcciones comunales y provinciales de emergencia, donde ellos también realizan sus coordinaciones con las comunidades. La región del Maule cuenta con un millón de hectáreas de bosques. Las altas temperaturas que se esperan para este verano y cualquier descuido puede producir un incendio de proporciones. Nuestra empresa tiene aproximadamente nuestra área cercana a las 50.000 hectáreas de plantaciones. Y todos sabemos dónde puede comenzar un incendio, pero no sabemos dónde pueda terminar. Por lo tanto, estas campañas de prevención son, pero vitales, para, como dice la palabra, evitar catástrofes mayores. Lo más impactante de los incendios forestales es que el casi 90% de estos se originan por descuido del ser humano. Así que ya lo sabe, lo mejor es prevenir antes que incendiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!